Cuando llueve, ahí no hay una defensa bien, ahí es donde se lleva la parte del filtro, la parte del barrio Milagro. Casualmente, hablamos con el ministro, el ministro Rizzotti, casualmente vamos a ver qué solución le damos a la parte del Milagro, tratar de solucionar con las maquinarias. ¿La toma de agua? Sí, esa es parte del agua, donde va, justo en un bajo, donde tenemos un problema. Ahí es donde queremos solucionar el tema del agua, y en la parte de, ¿cómo se llama?, en la parte del enripeado, porque cuando llueve se lleva toda esa parte del filtro. Así que ya lo estamos dando prácticamente por solucionado, porque ya tuvo conocimiento todo acá en la parte de la gobernación, todos tienen conocimiento, los ministros también.